Podríamos hablar, por ejemplo, de cuerdas, pero no de teoría de cuerdas, sino de, bueno, o a lo mejor sí, a lo mejor esto para los neandertales, esto era teoría de cuerdas, es decir, cuando un neandertal estaba intentando enseñarle a otro cómo se hacía una cuerda, a lo mejor le llamaban teoría de cuerdas, ¿no? Sí, era una rama por experimentar. ¿Cómo era esto, Sara? Pues muy fácil, resulta que hace entre 52.000 y 41.000 años parece ser que los neandertales hacían cuerdas, esto no se sabía y no sé si sabéis que vamos a retroceder un poco la historia, no sé si sabéis que desde hace muchos años, bueno, siempre se ha pensado que en el neandertal como alguien más tosco que un ser humano, más torpe, y tal, y en los últimos años esto se ha desmentido completamente, se sabe que hacían pinturas rupestres, que conocían tecnología y que eran seres humanos avanzados. Este último descubrimiento que hace nos confirma este hecho, nos confirma que mucho antes de que el ser humano tejiera, ellos ya tejían, o sea, los anteriores tejidos y cuerdas que se habían encontrado eran mucho más recientes, era ya con los seres humanos por aquí y con los neandertales extintos, ¿no? Entonces, de hecho fue la anterior, la más antigua hasta ahora, era de hace 19.000 años, pero ya se sabía que aquellas fibras, esto tenía que venir de antes, ¿no? Bueno, pues hay un yacimiento en Francia, muy interesante, que está dando muchas alegrías, que se llama Abridumarais. Entonces, en Abridumarais se encontraron una esquirrea de unos pocos, unos 6 centímetros de alto, y esa esquirrea tenía una pequeña, como un bultito, y dijeron, oye, ¿y este bulto qué es? Pues ese bulto, viendo ahí microscopio, era una cuerdecita, una cuerda enrollada, para que os hagáis una idea, es como si coges tres hilos, ¿vale? Y los retorcéis, son tres hilos retorcidos, tiene 7, no, sí, 0,7 milímetros me parece, o muy, muy poquito, es muy chiquitina, y... pero claro, al microscopio se ve eso, la complejidad, y se ve que es un trozo de tejido de cuerda. ¿Cómo se usaba? No se sabe, puede ser que fuera el recubrimiento de la piedra para ser un mango, para ser una herramienta, puede ser que esa esquirla de piedra estuviera dentro de una red que usaran como bolso, puede ser que se depositara antes, aún así, ya nos da evidencias de que esta gente conocía los tejidos, se sabe que es de una planta sin flor, lo que viene siendo como las coníferas de hoy en día, entonces, cogían la corteza de la conífera, que es muy fibrosa, la estiraban y con eso sacaban las cuerdecitas para coser, o sea, que se ve que tenían conocimientos de botánica, para saber de dónde sacar las fibras, conocimientos para extraer los hilos, o sea, que eran mucho más avanzados de lo que mucha gente hoy en día se piensa. Esto se publicó en Nature, ¿verdad? Sí. En un artículo reciente. Es en la revista Nature, se publicó. Es en la Scientific Reports, tranquilidad. Eso. Scientific Reports. Un artículo como este, que puede ser revolucionario, ¿no? El tema de retrasar no sé cuántos miles de años los tejidos y pasarlos a los netos de tales. ¿Por qué no se publica en Nature? Porque hay dudas de que sea contaminación, de que... ¿Pero Scientific Reports no pertenece a Nature? Al grupo Nature, pero es la revista más mala de todas las de Nature, ¿sí? El grupo de Nature tiene como 100 revistas, o sea, que la más mala, pues, la más mala de 100. Es una mega revista, ¿vale? Vale, las cuerdecitas son 6 milímetros, el de largo, ¿eh? 6 milímetros que me estaba... Sí, es un fisco, y es un poquito controvertido, ¿no? Por lo que parece, pero bueno, eso a Nature nunca le ha impedido publicar muchísimas cosas que luego están mal. Hombre, unas fibras tan cortitas... No, el problema no son las fibras, el problema es el timing, o sea, el tiempo, o sea, tú puedes decir que son neandertales porque están en una cueva donde existían y convivieron neandertales. Si tienen más de 40.000 años, evidentemente es neandertal, porque el cromañón, el ser humano moderno, digamos, vino bastante después de 40.000 años, ¿no? Pero no está claro, o sea, no hay una evidencia clara que esté asociada ni con esa piedra ni con esa cueva. Es decir, que podrían haber sido homo sapiens, los cromañones que vinieron después del homo sapiens, a enseñarle a los neandertales a hacer cuerdas o a dejarlas allí. Sí, pudo... En cualquier caso, sí es verdad que hay herramientas de hace más de 40.000 años, de hace 60.000 años, que no se han encontrado las cuerdas porque es que es casi imposible encontrar este... O sea, ya el hallazgo en sí es muy importante, independientemente de quién haya construido eso, ¿no? Pero sí hay herramientas que tienen indicios, tienen estrías, que indican que han sido atadas con algún tipo de cordaje de hace más de 60.000 años y eso es neandertal seguro. Es decir, que bueno, que es evidente que los neandertales, un poco enlazando lo que decía Héctor, que no es ninguna tontería, es teoría de cuerdas en el sentido de que tenían una mente matemática. O sea, las trenzas individuales están en el sentido contrario a las agujas del reloj y luego los tres hilos trenzados al revés. Hay que tener una destreza que en principio no se le suponían a los neandertales, pero que cada vez se va demostrando que sí, ¿no? Es que de ser cierto, sería la primera evidencia de un acuerdo. Sí, sí. Lo que está claro es que estamos en una época en la que se está revisando todo ese concepto, ¿no? De cuando éramos pequeños, el neandertal era poco menos que un gorila y ahora ya pues casi, casi es una criatura como un ser humano, ¿no? No, no, es que son seres humanos. Son seres humanos. Nuestro ADN tiene parte de neandertal. Claro, y esa es otra, ¿no? Que ha habido mezclas. Ha habido mezclas. Hay hibridación entre especies. Pero sí es verdad que vienen de otro... Pero cada vez vamos viendo que no eran tan primitivos como pensábamos respecto, por ejemplo, a los cromañones, ¿no? No, de hecho, se han descubierto, aparte de las lanzas evidentes, enormes, de un tamaño brutal que tenían, sí se ha descubierto que además cuidaban a los heridos. Es decir, se han descubierto muchos neandertales con fisuras en los huesos, pero que sobrevivieron a esas dolencias. Es decir, que hubo una especie de sociedad mínima. Se piensa que vivían en grupos de 10, 15 individuos, pero que cuidaban a sus heridos, ¿no? Sí, de hecho, hace un par de años aparecieron restos de temas dentales, de cuidado dental, de un empaste o algo así. Sí, hay cosas discutidas. También está el tema del arte, que en ciertas cuevas, muchas en España, se han descubierto en pinturas rupestres de hace más de 40.000 años, pero no se sabe datar. Las pinturas rupestres es muy difícil de datar porque no hay restos orgánicos como tal. Entonces, lo del arte neandertal todavía no está muy establecido. Porque en esa época, vamos a explicar a los oyentes, que no se pintaba, como mucha gente cree, con restos orgánicos. Lo que veis rojo no es sangre, es óxido de hierro. Se usaban arcillas de colores. Entonces, a no ser orgánico, datarro es muy, muy complicado. Pero otras cosas que sí se han encontrado también son conchas o restos de animales que no servían para comer. Como, por ejemplo, los buitres. Los buitres tienen muchísima cantidad de ácido y no es comestible. Pero las plumas de los buitres se supone que podrían servir para algún tipo de ornamentación. Uno de los argumentos en contra de los neandertales, porque la gran pregunta es por qué se extinguieron. ¿Por qué sobrevivieron unos y otros no? Y siempre se decía que es que los neandertales no tenían una sociedad, no sabían organizarse. Y uno de los indicios era que no tenían ornamentos. Pero esto está también siendo desmentido completamente. De hecho, se han encontrado tiras de cuero con conchitas, o sea, collares. Bueno, pues nada. En principio lo ponemos ahí con el asterisco de que este descubrimiento está... Hay que cogerlo con pinzas. Es un posible descubrimiento. Es un posible, pero no deja de ser eso, no deja de ser bonito, ¿no? O sea, el descubrimiento es cuerdas en una cueva neandertal. Ahora, que las cuerdas en sí sean neandertales es lo que está en duda, ¿no? Eso que se... Es difícil, es difícil asociarlo, pero es posible. Vamos a ver qué más nos dice ese yacimiento, porque ya os digo que muchas cosas se están descubriendo ahí. Vale. Muy bien. Pues nada, si quieren pasamos de tema. ¿Alguna cosa más sobre esto? No, solo recordar una cosa importante, que es que en este tipo de cosas de datación temporal no se hace una prueba de carbón, no hay nada por el estilo con las cuerdas. Se dice, la cuerda está pegada a una roquita. Esta roquita está en un sitio que tiene tantos años. Por lo tanto, la roquita tiene tantos años y la cuerdecita tiene tantos años. Pero podría haber ocurrido que la cuerdecita tuviera 10.000 años menos y que se hubiera adherido por alguna razón meteorológica, lo que fuera, a esa piedrecita. Y entonces, eso no lo podemos descartar. ¡Gracias!